En gira de trabajo por el puerto de progreso, Vila Dozal visitó el módulo médico 24-7 del fraccionamiento Flamboyanes. Pero nosotros somos un gobierno diferente, el del alcalde Julián y el de un servidor. Porque a nosotros sí nos interesan ustedes, y sí nos interesan sus familias, y sí nos interesan sus hijos. Con la entrega de certificados de certeza patrimonial, el gobernador respalda a 205 familias de progreso. ¿Por qué? Porque queremos que les vaya mejor, queremos que progresen, y sabemos que para poder progresar no hay nada más importante para una familia que poder tener un terrenito donde poco a poco, como vayas pudiendo, vayas haciendo tu casita. ¿A poco no? Acompañado del alcalde anfitrión, Julián Zacarías Curí, Vila Dozal destacó que el gobierno del estado busca mejorar la situación de las familias para que les vaya mejor.